El Beto Loft Hotel se encuentra en el concurrido barrio Palermo Hollywood, a 600 metros de la plaza de Serrano, y dispone de apartamentos modernos y luminosos con conexión wifi gratuita. Hay piscina y solarium en la azotea, y la plaza de Italia está a 1,3 kilómetros del establecimiento. Los elegantes apartamentos del Beto Loft Hotel incluyen televisión de pantalla, plana, por cable, cocina, zona de estar amplia, baño completo y caja fuerte. El Beto Loft Hotel cuenta con terraza y bar. Hay servicio de consigna de equipaje. El establecimiento se halla a 1,6 kilómetros del hipódromo, a 3 kilómetros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, y a 4 kilómetros del aeropuerto Jorge Neuberi. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com